Más que vencedores en Cristo De la conducta de muchos jueces Incluyendo Jefté Ahora miremos quién fue Jefté Tremendo Jueces capítulo 11 versículo 1 Tremendo Jueces 11 1 Dice la palabra de Dios Jefté galadita Era esforzado y valeroso Era hijo de una mujer ramera O sea, era hijo de una prostituta Ahí arrancamos lo mal Vamos a ver hace otro rato Y el padre de Jefté era Galad Pero la mujer de Galad Le dio hijos los cuales Cuando crecieron echaron fuera Jefté diciéndole No heredarás en la casa de nuestro padre Porque eres hijo de otra mujer Huyó pues Jefté De sus hermanos y habitó en tierra de Top Y se juntaron con él Hombres ociosos los cuales salían Con él Aconteció andando el tiempo que los hijos De Amón hicieron guerra contra Israel Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Los ancianos de Galad Fueron a traer a Jefté de la tierra de Top Y dijeron a Jefté Ven y será nuestro jefe Para que peleemos contra los hijos de Amón Jefté respondió a los ancianos de Galad No me aborrecisteis vosotros Y me echasteis de la casa de mi padre ¿Por qué pues venís ahora a mí Cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté Por esta misma causa volvemos ahora a ti Para que vengas con nosotros Y pelees contra los hijos de Amón Y seas caudillo de todos los que moramos en Galad Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad Si me hacéis volver Para que pelee contra los hijos de Amón Y Jehová los entregare delante de mí ¿Seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté Jehová sea testigo entre nosotros Si no hiciéramos como tú dices Entonces Jefté vino con los ancianos a Galad Y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe Y Jefté habló todas sus palabras Delante de Jehová en Mispah Tremendo hermano querido Él era galaíta La Biblia dice que era La Biblia dice esforzado y valiente Otro piropaso Esforzado y valiente Escuchá, valiente Dios dice Este es un valiente Valiente Es esforzado Dios dice Segundo Su madre era prostituta ¿Vos te imagináis a todos los calificativos que habrá recibido verdad? Hoy es una vergüenza para alguien a lo mejor que le digan Hijo de prostituta Fue desheredado por sus hermanos Por ser hijo natural y de una prostituta Fue exiliado Él provocó un auxilio y fue a una tierra llamada Top Formó un grupo de hombres Dice ociosos Ociosos ¿Qué es lo que es ociosos? Desempleados Marginados Que saqueaban aldeas enemigas para vivir Era un tiempo de desorden Tenían que saquear para vivir No es como que era un grupo de bandoleros que asaltaba banco No Había guerra entre las tribus Entre los clanes Y era la manera de sobrevivir Eran tiempos muy distintos de los nuestros Es lo mismo que David sus 400 valientes Ellos fueron a la cueva de Adulán Eran personas marginadas Endeudadas Desanimadas Entristecidas Y Dios los convirtió en valientes guerreros Esto refleja en cierta manera la iglesia Y el liderazgo de Jesús Que toma ¿Qué? Lo vil Lo necio Lo desechado Lo que no es Para formar una iglesia poderosa Estas son características de un verdadero líder Transformar a la gente de peor en mejor Y Jefté lo logró Y vos y yo tenemos la oportunidad En esta pandemia De tomar gente desesperada Desempleada Desahuciada Entristecida Para volverlos valientes Yo te pregunto ¿Qué clase de persona vos sos? Que toma a la gente Y lo vuelve mejor o peor ¿Construís O corrompés? Jefté Hijo de prostituta Lleno tal vez de dolor y amargura Exiliado y desechado Por sus propios hermanos Tomó gente mal Y lo volvió para bien No te vayas a colgar en saqueaban Era otro contexto Eran enemigos Años después Los líderes de Israel Los mandaron a buscar Para pedirles que pelee con ellos Y los librase a sus enemigos Ya leímos Amón En este caso Uno de los muchos que tenía Israel A cambio lo harían jefe de ellos Él aceptó No solo ser su jefe En campaña militar Sino que dijo También después En tiempo de paz Voy a ser su jefe Yo no voy a solamente Librar a ustedes de Amón Si yo le gano a Amón Yo seré el presidente De la república La verdad que la figura es juez No era un presidente Ni era un rey Y acá vemos Que la fama de Jefté La fama de Jefté Como guerrero y líder Creció tanto en esa zona Que un pueblo Que lo había desechado Lo busque Se reunieron los líderes Y dijeron Gente ¿Qué vamos a hacer? Tiene que venir Alguien a dirigirnos Israel está mal Los ancianos Los líderes se juntaron Y alguien dijo Ustedes saben En quien estamos pensando Pero Jefté Es un líder Es un guerrero Es valiente Ya escuchamos ya Como él logra Todo lo que se propone Aldea que llega Tribu que llega Gana Pero es un hijo de Eso que te vino a la mente Literalmente Fue desechado Ese herado Es él O es Amón Yo me imagino Lo que se habrá sentido El pueblo de Israel Para tener que comerse Sus propias palabras Acá vemos la fama De Jefté Como guerrero y líder Y también nos muestra Su carácter Un carácter Ambicioso De conquista Fijate un poco El hijo de una prostituta Desechado Y desheredado Atendé Lo osado que le Él puede haber dicho Muy bien Yo gano la guerra Me quedo con la mitad De todo lo que saquemos El resto para ustedes O me van a pagar tanto Pues no, no Yo no solamente Voy a ser su jefe ahora Yo voy a ser su líder Aún en tiempo de paz Vean por el tipo Audaz Eso me ha hablado Un hombre Con coraje Con capacidad Que ve la oportunidad En los desafíos De la vida Así tampoco me digo Ve la oportunidad En los desafíos De la vida Gloria a Dios Para mí es clave Ver la oportunidad En los desafíos De la vida Proponen a Jeftel Y el hago El ejército israelí Jeftel le reclama A ellos Que le habían aborrecido Y echado Me parece bien Vos también lo harías El reclamo De Jeftel Era justo Ya que hicieron Con él Una gran injusticia Pero vemos también Su capacidad De dejar El pasado Atrás Porque sabe Que puede haber dicho Jeftel Muy bien Hola Déjenme pensar Unos días A ver que les digo Se va Los líderes Israel Amón Que tal Si nos vamos Juntos Contra Israel Nos dividimos La mitad Yo la mitad Y vos la otra mitad Reventamos A este israelita Pudo haberlo hecho Pudo haberlo hecho Así es la política Así es la guerra Pero que usted Tuvo la capacidad De dejar Su pasado atrás Él no fue Desleal Ni caprichoso Como lo fueron Sus hermanos Que tremendo Un hombre Que nos tenía Una mamá Sabia Que le diga A mi hijo Tenía que ser así Como la mamá De Lemuel Que le decía Mira mi hijo Tú serás un rey No te des albino No seas mujeriego Aboga por el pobre Que más que menos Tenemos padres Que nos orientan Este era un hijo De prostituta Con un grupo De ociosos Saqueando aldeas Que usted El más valiente Esforzado De carácter De liderazgo Osado Y de visión Puede ser también Que haya sido Su temperamento natural Porque hay chicos De niñita Y de niño Niña Ya tienen un carácter Así Bastante Si te planta Es un tema Temperamental Pero Yo estoy seguro Que su temperamento Fue formado Y moldeado En la adversidad De hecho Los grandes hombres Las grandes mujeres Han sido Formados En la adversidad La adversidad Crea las personalidades Más fuertes De seguro El estigma De ser hija De una prostituta Causó mucho dolor Y vergüenza A más de mi discriminación Exilio y menosprecio Recordemos de vuelta Que el rechazo Que sufrió Que este fetal Que terminó Siendo echado Por sus propios Hermanos De su familia Y tierra Y cultura Para aventurarse A un lugar lejano Donde su naturaleza Osada Lo llevó a liderar Un grupo de hombres Sin esperanza Y a ser los guerreros Que este era Un verdadero líder Las circunstancias Eran difíciles Porque las circunstancias Nos vuelven dos cosas O amargados O nos ayudan A desarrollar El máximo En nuestra fortaleza Y las burlas Pueden acomplejarnos O pueden también Forrujar una identidad De valor Y alto precio Hay gente Por lo que se le burla A uno Y dice Por eso yo le voy a mostrar Que no soy así Y se planta Cobarde le dicen Ponele Y eso parece Que le motiva A demostrar Que no es un cobarde Otros dicen Si soy Esa chica Es una decisión La Biblia dice Diga el débil Fuerte soy Siempre pienso eso Siempre pienso eso Justamente mi hermano Adolfo Bien por hacer un adelanto Está escribiendo Su cuarto libro Ya sobre el liderazgo Creo que 21 principios El liderazgo Y uno de ellos Decía que el verdadero líder Se puede El líder Se puede fundir Cuando empieza a tener Autocomiseración Yo soy El Nadie me quiere Trabajo mucho Nadie ve mi trabajo Mi sacrificio Le quiere más Él y no a mí Ahí ya te fita el mazo Si vos querés liderar Y tener autocomiseración No vas a llegar Nos queda otra También vemos Que Pablo dice Que Dios usa Al débil Dios usa Eso por ejemplo Una vez predicó Un hombre Y a mí se me quedó En el año 2000 Dijo un hombre La Biblia dice Que Dios usa Al débil Al menospreciado Al insignificante Así que ¿Quién podría decir Yo no puedo ser usado Por Dios? Porque el que cree Que Dios le puede usar Bueno ya está Se la creyó Pero el que dice Yo no puedo Tampoco tiene excusa Porque Dios usa Ese tipo de gente Así que ahí yo Me embreté Y dije Bueno no me queda otra Porque si yo digo Yo puedo Bien Y si digo No puedo Bien Porque Dios Te va a usar Entonces yo me di cuenta Que no hay excusa Para no servirle al Señor No hay excusa Para la autocomiseración El débil no tiene excusa Su condición Si cree Es la ideal Para que Dios Se glorifique en él Ahora esto es importante Yo creo que Este formó parte De la galería De la fe de Hebreo 11 Porque su fe Era su mayor capital ¿Qué es lo que él tenía? Una madre digna Hermanos que le amaban ¿Qué tenía? Dinero Patria ¿Qué tenía él? Fe Por eso es que figura La galería de la fe Él creía que Dios Podía usarle Él creía que él Tenía la capacidad De hacerlo Él era desechado Abandonado Traicionado Hijo de prostituta Pero de alguna manera Él creyó Que Dios podía usarlo Llegó a estar De desechado A deseado Que es el nombre De la prédica Que esté De desechado A deseado Que este era Un graduado En la universidad UTD La universidad Teológica Del desierto Créeme que ahí Muchos entran Pocos salen Y los que salen Están preparados Para todo en la vida El UTD La universidad Teológica Del desierto El examen De ingreso Es terrible Y llegué a ingresar Si sobreviví Esos años Salí hecho Un gladiador Hay mucha gente Que en esa universidad Se formó A base de golpes De dolor Y lo aprendido En el sufrimiento Es sabiduría Para toda la vida Esto es fundamental En Gesté Vemos también Un tipo de Cristo Escúchame bien Deja tu celular Deja tu Biblia Mirame Vemos un tipo de Cristo Esto es lo más importante De Gesté Por su nacimiento Fue desechado Claro Jesús nació De una virgen Él de una prostituta Pero fueron ambos Desechados Exiliados Fíjate el paralelismo Fíjate Fue rechazado Por sus hermanos Jesús fue rechazado Por sus hermanos Cuando estuvieron En aflicción Se acordaron de él Y pidieron que sea Su salvador Y cuando Gesté Decida ayudar Se convierte en su salvador Pero aclaró Que no solamente Sería su salvador Sino también su señor Ese Jesús La gente dice Jesús sálvame Amén Te voy a salvar Pero te quiero aclarar No es que yo te voy a salvar Nomás Yo tengo que ser Tu señor Mi señor Y salvador Dice la Biblia Jesús salva Gloria a Dios Después es Señor nuestro En el 11-29 Dice que el Espíritu De Jehová Tomó a Gesté Así como a Saúl También para vencer Batalla Y esto nos muestra Que así como en la antigüedad También hoy Dios nos da De su espíritu Para las peleas Que nos tocan Vivir como creyentes De hecho Uno de mis versículos Preferidos Un versículo Que yo amo mucho Porque me ocurrió Algo sobrenatural Yo me fui a hablar Con mi pastor Hace 25 años Y él Estábamos hablando De la gracia de Dios Y que es lo que Yo le dije Pero Dios Pero pastor Yo también Tengo que aportar algo Como pidió así Nomás Yo tengo que también Procurar Si está todo bien Hermano Me dijo Él en Guaraní El pastor Sarubí Pero Él es mía Primera Corintios 15 10 Y yo abrí así Busqué y leí Y leí Una vez me aprendí Memoria Por la gracia de Dios Soy lo que soy Su gracia no ha sido En vano para conmigo Antes He trabajado Más que todo Dice Pablo Ahí está Ahí está pastor Es vano Lee todo Pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo O sea acá está Su trabajo Su esfuerzo Su valentía Era fruto De la gracia de Dios En su vida O sea que él dijo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Dijo Su gracia Su regalo Él me escogió Ahora Trabajé mucho Me esforcé Fui valiente Me pegaron Me mantuve firme Y cuando va a aflorar La carne Salo otra vez Diciendo Pero no fui yo Otra vez Aún eso Fue la gracia de Dios Conmigo Su gracia me sostuvo Su gracia me hizo Caminar una vez más Su gracia puso En mi valentía Su gracia puso En mi osadía Mi dependencia Es total Por Dios Y en el 11.30 y 31 Que usted hace Un voto impulsivo Innecesario Delante de Dios Esta fue Esta es Esta es la parte Donde Jefté Mete la pata El 11.32 dice Vamos a leerlo 11.32 Jueces 11.32 Acá Esto es un principio Que aprendí yo Hace muchos años Y fue Jefté Hacia los hijos de Amón Para pelear contra ellos Y Jehová Le entregó En su mano Escucha bien Se fue para pelear Pero Dios ya le entregó En su mano Dios ya le dijo Ya vas a ganar Que esté tranquilo Más Anda y pelea Y dice Jefté Y dice Jefté Y desde Aroer Cualquiera que saliera Cualquiera que saliera A la puerta De la casa A recibirme Cuando regrese Victorioso De los Amonitas Será de Jehová Y lo ofreceré En holocausto ¿Sabes lo que pasó En otras palabras? Dios le dijo Jefté Anda Y vos vas a tener victoria Y el tipo Ahora le dice Amén Pero Esa es la parte Por donde Pero Señor Gracias por la victoria Pero De todos modos Si me da la victoria Que ya le dijo Le iba a dar Cuando Llegue a las puertas De la ciudad Amurallada La primera persona Que sale Te lo ofreceré Como sacrificio Según algunos estudiosos Dice que Él posiblemente pensaba Que iban a salir Los esclavos primero Porque los esclavos salían Para agarrar las armas Etcétera Salió la hija Su única hija No única hija Y varios varones Su única hija No tenía ni hijo Nada Única hija Salió Salió danzando Para recibir al papá Porque venía en la victoria Aquí vamos a quitar Un principio tremendo Que a mí me ayudó Mucho en mi vida Porque yo muchas veces Fui un Jefté Yo ya sabía Que Dios me iba a dar algo Pero otra vez Dice que Que iba a tener Mi porción Pero yo voy a hacer esto No, no No sea un Jefté Recibí nomás Lo que Dios te quiere dar No vayan a vos Pedir cosas Que después te va a costar Cumplir Hay mucho ejemplo Que te puedo dar Señor Sálvame Y voy a hacer esto Una gran donación A la iglesia Y después te salvo Ay señores No me voy a poder Llevar vacaciones Y que doy esta donación O no voy a poder Cambiar mi auto Señor Qué pico lo que puedas Para qué Recibí nomás La gracia de Dios Después hace algo Pero ya no Desde una Un corazón apasionado Sino ya Un corazón aquietado Fíjate ¿Por qué Ofrecería A su hija De esa manera? Podría yo pensar Falta de conocimiento De Dios Puede que sí Puede que no Pero yo creo que Él tenía conocimiento De Dios Porque ya hacía Muchísimos siglos Que las leyes De Dios Estaban ahí Yo creo que Eran también Sesgo de su paganismo En su fe Porque ellos vivían En una época De desorden espiritual Gana la batalla Y en el 113440 Su única hija Es la primera Que sale a la puerta Al encuentro A su padre Lanzando Para festejar La victoria Y recibirla al padre Que usted dice Que Y encontré Una pintura muy linda En internet De un De un famoso Pintor No me acuerdo El nombre Italiano Donde sale la hija Danzando Y sale así Y que esté Rompiendo su ropa El dolor Que él sufrió Porque tenía Según él Que cumplir su palabra De hecho lo dijo Vamos a leer el 1134 Entonces volvió Que esté a mispa Y su casa Y ahí su hija Que salía A recibirle Compandero y danza Y ella era sola Su única hija No tenía fuera de ella Hijo ni hija Y cuando él lo vio Rompió su vestido Diciendo Ay hija mía En verdad Me has abatido Y tú misma Has hecho O has venido A ser causa De mi dolor Porque lo he dado Palabra a Jehová Y no podré Retractarme Decí un poco No podré Retractarme Decí nomás Porque te había Una salida Ella entonces Le respondió Padre mío Si le vas Si le has dado Palabra de Jehová Haz de mí Conforme a lo que Prometiste Ya que Jehová Ha hecho Venganza De tus enemigos Los hijos de Amón Y volvió a decir A su padre Ella Concédeme esto Déjame por dos meses Que vaya y descienda Por los montes Y llore mi virginidad Yo y mis compañeras Él entonces dijo Ve Y lo dejó Por dos meses Y ella fue Con sus compañeras Y lloró su virginidad Por dos meses Por los montes Pasados los dos meses Volvió a su padre Quien hizo de ella Conforme al voto Que había hecho Y ella nunca Conoció varón Él dijo Yo no puedo Retractarme Lo que dije Pero aquí El principio Es que este Hizo un voto Apresurado Él tenía razones Para retractarse Es como si alguien Dice por ejemplo En un momento de ira Juro que le voy a romper La cara a aquel tipo Después se tranquiliza Pasan los ánimos Y se arrepiente De haber dicho eso Pero dice No yo ya juré Le voy a tener Que romper la cara Y hay gente Que le pasa eso Por su orgullo Porque ya dijo No sé por qué Y cumple su promesa Entonces Su promesa No ya fue un pecado Cumplir su promesa Doblemente pecado Antes por ejemplo En época de antes Mis abuelas decían Si una chica Tenía relaciones sexuales Con su novio Si o si Tenía que casarse Aunque no le quiera O aunque era un mal tipo Porque ella tuvo Relaciones sexuales Bueno ya Pecó Que no haga doblemente Pecado Casándose con un hombre Que no le va a honrar Y va a sufrir toda su vida De hecho Es la historia De muchísimas abuelas Hoy lastimosamente Como ya la moral Va decayendo Ya no es mal tema Tuve sexo Sino el tema Se embarazó Casualmente Me voy a casar Yo le digo No te cases Tener tu hijo Esperar que pase el tiempo Tranquilízate Y después Si es que Realmente Un error No puede tapar Con un doble error Después ya vas a hacer Una divorciada Con un hijo Y te puedo poner Veinte ejemplos De tomar decisiones Necias Es de necios Hacer una promesa Equivocada Y doblemente necio Cumplir la promesa Equivocada Porque ya habías Prometido algo Es mejor Retractarse Pedirse perdón Y punto Encima En Deuteronomio 18 Dice No sacrificará A tu hijo Ni a tu hija Por fuego Hay dos corrientes Para resumir Hay dos corrientes Ideológicas Dos O sea teológicas Una dice Que él cumplió En el sentido Que le mató A su hija Para Jehová Lógicamente Dios no va a aceptar Ese sacrificio Pero hay otra Que es la que yo Más me acerco Es que él Ofreció Le consagró A su hija Para que nunca más O sea Para que nunca se case Consagrada Jehová Por eso dice Que lloró Su virginidad Y nunca conoció Varón Dice Y por supuesto Si se le mató No va a conocerlo Varón ¿Y por qué Él llora y se lamenta? Porque en esa época Para un rey Un líder No tener hijo Era No tener descendencia Era terrible Y su única hija Consagrada A la virginidad Perpetua Ella llora A su virginidad Porque a lo mejor Era una joven Que quería casarse Y tener familia Y él mismo Condena A su hija A una eterna Soledad Por una promesa Necia que hizo Y deja de tener Descendientes Causándole un gran dolor ¿Cuáles son los principios Que me voy a quitar de esto? No hagas decir conmigo No hago promesa apresurada Deben decir Déjame pensar un poquitito Yo eso le digo a la gente Déjame un poco orar Entonces ahí Parezco espiritual Le digo una verdad Y me da tiempo De ya pensar Pero en serio A mí me piden A veces cosas así Locas Y no sé De entrar Ya sé que tengo que decir Que no orar Pero digo Déjame un poco orar Un poquitito ¿Cuánto tiempo pastor? Una semana Está bien Y me voy ¿Oro sabe por qué? Porque me cuesta Decirle que no Gloria a Dios Que usted es un ejemplo Claro De alguien que Maya a su condición Limitación Marginación Errores Debilidad Él escogió La superación Y eso En su condición Era un acto de fe Demasiado grande Un acto de fe De creer Que Dios Podría elegirle Y usarle Más allá De su condición Y error Como alguien Dijo una vez No puedes elegir Tu familia No puedes elegir Tus padres No puedes elegir Dónde nacer No puedes elegir Tu raza Tu color Tu estatura No puedes elegir El país Pero sí Puedes elegir Algo De ahora en más ¿Qué vas a hacer Con tu vida? Eso sí Puedes elegir vos ¿Qué voy a hacer Con mi vida? Jefté tomó Una decisión Espero que vos También lo hagas ¿Puedo ponerte En pie por favor? Gloria a Dios Gloria a Dios Me pasé 10 minutos Pero me van a perdonar Padre Yo te doy gracias Por este tiempo Queremos Señor Rescatar Que Jefté Era como tú Señor Desechado Pero cuando las circunstancias Eran difíciles Le llamaban Pero él vino Y dijo Le salvaré Pero seré su jefe Y hoy te pido Señor Que tú seas Nuestro Salvador Y nuestro Señor Quiero orar Dile Señor Jesús En esta mañana Vengo ante ti Pidiéndote Que me salves Que me perdones Que entres En mi corazón Y seas el Señor De mi vida Te ruego Señor Que tú Seas Mi guía Y salvador Ayúdame A ser obediente Y a superar Mis circunstancias En el nombre De Jesús Amén Y amén 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 Amén